...cabeo, oh señor de tener tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo, porque en verdad no comprende lo mío, porque, porque nunca me muere. Cuando se canten un día sin patrín, yo quiero ser quien nos jure y que, mientras la mente trajo a tu patrín, ¿a qué vas a decirme? Yo no tengo misión, ¿tienes con que grabar? Si y y y y y y y y a la mañana por todas las ciudades, hoy por seducir al padre, te deseamos felicidades, que las estrellas del cielo, quisieras bajar de dos, ya es para saludarte, y otra es para decirte adiós. Con padres y colores, este día quiero adornar, hoy es el día de mis padres, te venimos a cantar. Gracias. ¿Cómo se llama tu papá? Gracias. Muchas gracias. Gracias.